Conceptos y definiciones del accidente de tránsito El accidente de tránsito es un acto involuntario. Su naturaleza sopesa en el sistema penal. Es de naturaleza culposa, a menos que se compruebe la posibilidad de un evento doloso. Es generado por al menos un vehículo en movimiento. De no existir el movimiento, no sería posible la ocurrencia del siniestro. El legislador opta por incorporar la palabra movimiento haciendo referencia a una acción dinámica de la movilidad, causa daños materiales o psicológicos, la afectación grave a la salud o simplemente la generación de traumas. También afecta la normal circulación y movilización en la zona de influencia, provocando consigo congestión y caos. Gracias. 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 Gracias.